Pues vamos a presentar al próximo, al próximo presidente de la Asociación de la Prensa. Estamos hablando a José Antonio Vera, que se presenta el próximo martes a ser presidente de todos los periodistas. Bueno, Jesús, no adelantemos acontecimientos de momento, solo candidato, candidato a mucha honra y efectivamente le agradezco que me dé la oportunidad de decir alguna cosa en ese sentido. Yo creo que hay dos candidaturas, la otra es muy profesional y es una candidatura muy respetable. Nosotros le hemos denominado la candidatura a periodistas por el cambio, porque proponemos introducir algunos pequeños cambios en la Asociación de la Prensa de Madrid. Que son necesarios, además. Es que son necesarios, prestando una atención preferente a la gente joven, porque ha habido muchas bajas en la APM en los últimos tiempos y por tanto incentivando para que se incorporen los periodistas jóvenes que se habían ido del APM y luego introduciendo mejoras en el servicio médico y también en el servicio fiscal para todos los periodistas. Y aparte de eso, pues lógicamente, prestando también una atención especial a un tema que consideramos muy relevante, que es la colegiación de los profesionales del periodismo. Le agradezco mucho la oportunidad que me da de comentar este asunto, pero de momento soy candidato. Señor candidato, ¿qué le hizo presentarse? Bueno, la verdad es que es un grupo de compañeros de los más diversos medios que tenían constituida una candidatura y que conocen bien la APM, me la ofrecieron y la verdad es que me ha resultado una iniciativa apasionante y muy interesante, porque soy miembro de la APM desde hace muchísimos años y considero que se pueden hacer bastantes cosas en un momento en el que la profesión periodística pues se está sufriendo diferentes embates y agresiones, por ejemplo, en Cataluña, donde los periodistas son agredidos por el mundo independentista de una forma casi permanente y constante y por tanto hay que salir en defensa de nuestros compañeros allí donde sea necesario. Y por otra parte también algo que se está produciendo y que es muy preocupante, que es de todo el mundo de las fake news a través de las redes sociales, que yo creo que perjudica mucho a la profesión. Gracias.